Desde el punto de vista médico, una fractura se define como una interrupción en la continuidad del hueso. Mecánicamente se define como una falla o grieta estructural, cuando esté sometido a una fuerza o traumatismo fuerte, que sobrepasa su capacidad de resistencia. ¿Pero qué es una fractura de estrés? Bienvenidos amigos a un programa más de Clínica de Campeones. Estamos felices de compartir con ustedes todo el conocimiento médico deportivo. Y estamos con el Dr. Nils, obviamente haciendo alusión al mundial con nuestras poleras, porque el día de hoy vamos a hablar de la fractura de estrés, doctor. ¿Pero qué más vamos a tener? ¿Cómo está, doctor? Bueno, Dani, aquí a todos, bienvenidos a su programa de Clínica de Campeones en el canal más deportivo que existe, Tigo Sports. Y vamos a estar en el sector de los especialistas con el profesor Dr. Carlos Leal. Profesor, doctor, por el respeto, pero sobre todo porque es un gran amigo que ya ha estado con nosotros en anteriores oportunidades. Y bueno, en la parte de psicología deportiva vamos a estar con el Dr. Jaime Gómez, hablando de la relación entre el éxito o el fracaso de los equipos participantes en el mundial. Pero también no nos olvidemos del sector de historias que marcan. Estaremos junto a Ignacio Cejas, un atleta paseño que hace Sky Running. Conoceremos hoy aquí su historia. Daniela. Un programa muy completo, amigos. Los invitamos a que se queden con nosotros, que vamos a volver después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!